Si ya mañana se va, si ya mañana se va y me deja aquí solito Si ya mañana se va, si ya mañana se va y me deja aquí solito Y ella ni cuenta se da, tanto que la necesito Y ella ni cuenta se da, tanto que la necesito Y es una necesidad, viviré llorando a grito Y es una necesidad, viviré llorando a grito Y ella ni cuenta se da, tanto que la necesito Lo que más me gusta de ella, es su carita inocente Lo que más me gusta de ella, es su carita inocente Y que ella no me da ni pena, que me vea llorar la gente Condolente, condolente, que tú eres del alma buena Condolente, condolente, que tú eres del alma buena Y anda vete, y anda vete, pero vuelve pronto negra Y anda vete, y anda vete, y anda vete, pero vuelve pronto negra Darío Pimienta, a vos ponte lo quinto Y ya vete, y anda vete, y anda vete, pero vuelve pronto negra Y ya vete, y anda vete, y anda vete, y anda vete, y anda vete Música Dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá, pero no me dices cuando Música Dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá, pero no me dices cuando Y yo solo aquí pensando, sin saber con quien está Y yo solo aquí pensando, sin saber con quien está Ella sola por allá, y yo solo aquí esperando Ella sola por allá, y yo solo aquí esperando Y yo solo aquí pensando, sin saber con quien está Lo que más me gusta de ella, es su carita inocente Música Lo que más me gusta de ella, es su carita inocente Que ella no me da ni pena, que me vea llorar la gente Que ella no me da ni pena, que me vea llorar la gente Condolete, condolete, que tú eres del alma buena Condolete, condolete, que tú eres del alma buena Y anda vete, y anda vete, pero vuelve pronto negra Y anda vete, y anda vete, y anda vete, pero vuelve pronto negra Enrique Santos Calderón, un callaco con corazón coseño Música 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 Música